hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta hoy os traigo el segundo vídeo con trucos con tips con consejos como lo queréis decir yo iba sobre almacenamiento ssd bueno más en concreto sobre almacenamiento flash porque porque hace una semana o diez días hubo varias noticias alarmantes y lo que voy a hacer es centrar el tema en el almacenamiento flash daros unos trucos daros unos consejos que es lo que tenemos que tener en cuenta porque ha habido bastante polémica por varias marcas que han tenido problemas que han fallado los discos que han muerto y es porque directamente el almacenamiento flash los pendrive los ssd como lo queréis decir el problema que tienen es que no avisan cuando mueren mueren súbitamente muchísimas veces no se pueden recuperar los datos no ocurre como en los discos mecánicos que generalmente sí que avisan empiezan a fallar empiezan a dar problemas ya te das cuenta que algo va mal puedes extraer los datos te da tiempo incluso en el momento que fallan muchas veces sí que se pueden recuperar los datos pero el almacenamiento flash como vamos a ver ahora funciona de otra manera es más complicado recuperar los datos y sobre todo el mayor problema que tienen es que no avisan mueren y ya está tan sencillo como eso así que si estás interesado si quieres aprender quédate y empezamos el patrocinador del vídeo de hoy es gvg mall que es una tienda online especializada en la venta de licencias de windows de office y de videojuegos es una tienda con licencias muy muy baratas y te lo voy a demostrar vamos aquí estamos en la web de gvg mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de windows y de office y luego la compra evidentemente es muy sencillo basta con ir a cualquiera de las licencias le damos a comprar ahora vemos que el precio es muy barato es de 20 euros pero tenemos un código de descuento en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros es decir un descuento del 25% y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago y vamos a proceder a la activación del windows 10 pro vamos a ajustes y nos dice que no está activado hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto la metemos y le damos a siguiente está verificando que sea un código correcto evidentemente es correcto y ahora le damos a activar y ya está nos dice que ya está activado que nuestro windows ya es legal os pongo en antecedentes qué es lo que ha pasado porque hago este vídeo y es que hace 10 días una semana una cosa así hubo dos polémicas que además muy seguidas con dos marcas diferentes una que fue con sandys que unos discos externos que tenía el sandys stream portable que es el típico almacenamiento externo ssd que lo conectas al ordenador y puedes transferir los datos de una manera muy rápida lo puedes llevar en el bolsillo es pequeñito todos sabemos qué tipo de almacenamiento es y todos los hemos utilizado alguna vez de esta marca o de otra y qué ocurre que de repente empezaron a morir súbitamente de repente a través de las redes sociales a través de foros de reddit a través de muchos sitios se empezaron a detectar fallos de que la gente empezaba a notificar que directamente el almacenamiento el disco moría y no podía acceder a él se producía un borrado de los datos sin permiso ni autorización y una vez que desmontabas el disco ya no lo podías volver a montar luego ocurrió un incidente muy parecido pero con otra marca con samsung con los samsung evo 970 980 y 990 y qué es lo que ocurrió ocurrió que a través de twitter lo mismo saltó la noticia a través de una persona que tenía un ordenador de slimbook y que había tenido un problema porque el ordenador no le arrancaba y porque tenía muchísimos problemas con el ordenador slimbook es una marca española fabricante de ordenadores portátiles muy enfocados al mundo de linux por supuesto si quieres también puedes comprarlo y te lo pueden vender con un windows instalado y qué es lo que ocurrió lo que ocurrió fue que el ssd interno el samsung evo en este caso fallaba directamente entraban en modo protegido es decir protegían el disco contra escritura no se podía escribir y cuando arranca el ordenador qué es lo que ocurre que tiene que escribir unos datos tiene que crear unos archivos temporales y como no podía escribir estos archivos temporales porque estaba protegido contra escritura directamente el ordenador no arrancaba y directamente te quedaba sin ordenador luego salió una herramienta para poder arreglar este firmware pero bueno como podéis imaginar ya es meterse en complicaciones y de primera de salida lo que haces es perder los datos y perder el ssd no siempre se pierden los datos no siempre se pierde el ssd muchas veces con una actualización de firmware como es en estos dos casos se puede solucionar pero como podéis imaginar es un inconveniente en primer lugar una cosa que tenemos que tener clara es la manera en la que se escriben y se leen los datos en una unidad ssd o en una unidad nand en una unidad flash como lo quiere decir se hace de una manera distinta que los discos mecánicos y eso es muy importante saberlo aquí os dejo un vídeo específico sobre el sobreaprovisionamiento sobre la manera en la que leen y escriben los datos las unidades ssd la manera en la que tenemos que cuidarlos por el tipo de lectura y de escritura que hacen ahora no lo voy a explicar pero lo tienes todo explicado aquí porque lo digo muy sencillo porque tenemos que tener en cuenta el tipo de uso que hacemos de estas unidades de almacenamiento flash no es lo mismo una unidad que sea para leer y escribir muchas veces a una unidad que leemos muchas veces pero escribimos poco por ejemplo no es lo mismo un ordenador contando que sea un ssd que está introducido que está alojado dentro de un ordenador no es lo mismo un ordenador que tiene un trabajo muy ligero que tú instalas el sistema operativo instalas unas aplicaciones y luego pues lo típico utilizas tus paquetes ofimáticos tus cosas es decir no estás continuamente escribiendo a un ordenador con ciclor de carga de escritura muy intensivos porque a lo mejor es un ordenador de gaming que no parar de instalar juegos de instalarlos o un ordenador para edición de vídeo que le metes vídeo lo sacas no parar de grabar datos ahí estás machacando el almacenamiento estás machacando el número de celdas que tienes porque todas las celdas tienen un número de escrituras finitas está explicado todo en el vídeo por lo cual ahí tendrás que tender a utilizar almacenamiento de mayor calidad da igual que sea un ssd que sea un pendrive da igual para que os hagáis una idea el tipo de uso es tan importante que yo tengo diferentes tipos de almacenamientos almacenamientos ssd en función del tipo que le voy a dar en función de cuando yo los meto en un nas o en un equipo en función del tipo de uso que le voy a dar y otra cosa muy importante tenéis que tener en cuenta la calidad del almacenamiento la calidad del ssd porque no todos son iguales por ejemplo hay almacenamiento muy muy barato podemos encontrar en ebay en alibaba en un montón de estos sitios de tiendas chinas podemos encontrar almacenamientos muy muy baratos a unos precios irrisorios pero qué ocurre que es almacenamiento de una calidad bajísima es almacenamiento que muchas veces una vez que te llega el pendrive o una vez que te llega el ssd no tiene ni la mitad del tamaño que te han dicho que tenían y otra cosa peor aún el problema de que a lo mejor una vez que escribes dos o tres veces una vez que haces unas cuantas lecturas y escrituras muere hace poco un amigo mío compró uno de estos para probarlo era ultra barato y directamente aparte que tenía sólo la décima parte del almacenamiento que teóricamente había comprado a la media hora de uso se le murió menos mal que era un almacenamiento que murió muy rápido y no le dio tiempo a escribir muchos datos porque si no los habría perdido y porque existe una diferencia tan grande de calidad y de rendimiento de unos chips a otros muy sencillo por el proceso de fabricación me imagino que muchos de vosotros habréis visto la típica oblea de silicio con la que se fabrican estos chips o también la típica oblea de silicio con la que se fabrican los microprocesadores de intel de amd el famoso i5 i7 i9 y cómo se fabrican estas obleas estas obleas dentro llevan muchísimos chips llevan muchísimos componentes de tal manera que a la hora de fabricarlo el proceso de calidad es muy complejo tiene que estar muy controlada la temperatura se fabrican lo que en salas blancas que no puede haber ningún tipo de impureza pero por microscópico que sea porque cualquier fallo de cualquier impureza cualquier fallo de temperatura afecta al rendimiento de ese chip de ese procesador de ese de esa memoria nand da igual afecta al rendimiento pero se fabrican todas a la vez una vez que se fabrican todas lo que se hace es por decirlo de alguna manera testarlas probarlas y las de mayor calidad que generalmente son las del centro que es donde mejor se puede controlar la temperatura las del centro son las de mayor calidad y son las que se venden por los fabricantes porque hay muy pocos fabricantes en el mundo se venden como si dijéramos como las de las prime las de mayor calidad las de mayor precio las de mayor rendimiento luego hay una segunda tanda que son más exteriores que a lo mejor tienen una peor calidad un peor rendimiento y cuanto más nos alejamos del centro o si hay alguna zona que ha tenido algún problema allí los chips son de menor calidad y lo que hacen estos fabricantes es venderlos a empresar de terceros a marcar de terceros y luego llega a haber unos chips de una calidad muy muy baja que los venden medio regalados que son los que van en estos componentes de tan bajísima calidad ocurre lo mismo con la fabricación de los procesadores no se fabrican para que os hagáis una idea no es que se haga una oblea con un procesador i3 luego otra oblea que dicen vamos a fabricar chips intel i5 otra para los i7 i9 no es todo la misma oblea los de mayor calidad de los de mayor rendimiento son los i9 luego van los i7 y así poquito a poco hasta que llegamos a los i3 y luego ya los que ya son defectuosos que ya directamente se desechan pero van todos en la misma oblea se fabrican todos a la vez por decirlo de alguna manera intentan fabricar chips i9 todos juntos a la vez que todo oblea si hay 9 pero es imposible y por eso hay distintos procesadores que tienen como distintas calidades y por eso se desguinan como i7 y 9 y 3 y 5 los tipos de procesadores que hay en intel lo mismo en amd y lo mismo ocurre con las memorias nand por lo cual a la hora de comprar una memoria nand es importante saber el rendimiento que tiene saber el fabricante saber el origen saber la procedencia porque a lo mejor lo que te están vendiendo es una memoria por decirlo de alguna manera de las del exterior de la oblea de las malas de las que han tenido un problema en la fabricación como está explicado en la serie de vídeos que os he mencionado antes sobre el almacenamiento ssd hay que mirar cuando compramos un almacenamiento ssd tenemos que mirar unas siglas tenemos que mirar la durabilidad la resistencia el tiempo que nos va a durar ese almacenamiento y es con unas siglas que se llama tvw terabytes escritos y dwpd con esas siglas vamos a poder ver la cantidad de teras que podemos escribir en ese almacenamiento o la cantidad de veces que podemos reescribir ese almacenamiento de manera completa y así nos vamos a hacer una idea de la vida útil que va a tener cuanto mayor sea ese número más larga vida útil va a tener mayor calidad tiene ese almacenamiento será más caro pero como ya explico también en el en esos vídeos nos es más rentable comprar uno que tenga una vida útil más larga porque la vida útil más larga es en proporción más barata que los de la vida útil más corta y luego también tenemos que tener en cuenta como he mencionado también antes el tipo de uso que vayamos a darle el tipo de el número de escrituras y de lecturas que vayamos a hacerle en función del uso que le vayamos a dar mirad para que os hagáis una idea aquí tengo el almacenamiento la caja con el almacenamiento para el almacenamiento flash porque siempre tengo todo en cajas porque tienen que estar bien guardados que eso es otra cosa también muy importante pero bueno no es el tema de hoy y mirad para que lo veáis aquí tengo un disco que es el dc 600 m que es la nueva serie que ha lanzado kingston m quiere decir mixto es decir es una serie que está equilibrado la lectura y la escritura es para el típico disco que vamos a estar leyendo y escribiendo que no va a predominar la lectura sobre la escritura o al revés por eso es la m aquí que es lo que tengo otro que este es la serie 450 r r quiere decir read es decir lectura es un disco en el que va a predominar la lectura vamos a escribir evidentemente para poder leer primero hay que escribir pero va a predominar la lectura sobre la escritura va a haber muchísimas más lecturas que escrituras por lo cual es otro tipo de disco que está diseñado de otra manera aquí tengo por ejemplo otro que me de ser a serie 600 en la serie 500 y también es m es decir también es para un uso mixto para un uso equilibrado otro consejo que te puedo dar es que en función del tipo de almacenamiento que tengas en función del uso que utilices un almacenamiento externo me voy a explicar imagina que tienes un ordenador como es en mi caso un ordenador de apple que tiene la memoria soldada tiene el almacenamiento soldado en placa no se puede cambiar y como ya he explicado con el uso se degrada si tú haces un uso como es también mi caso que haces un uso muy intensivo de ese almacenamiento porque estás editando vídeo porque editas vídeo porque editas audio por el perfil de uso que tú utilices y no puedes cambiar ese almacenamiento interno que es lo que te recomiendo que ese vídeo o ese trabajo lo haga sobre un almacenamiento externo y utilizo almacenamiento muy rápido almacenamiento externo a través de thunderbolt de tal manera que el vídeo lo edito siempre sobre este tipo de almacenamiento para preservar el almacenamiento interno del ordenador porque el día que el almacenamiento interno no me falle básicamente el ordenador es para tirar porque habría que llevarlo a apple que le cambiaran ese almacenamiento hay que desoldarlo de la placa es un lío si el almacenamiento de tu ordenador es extraíble si tú tienes por ejemplo unas nvm que son extraíbles en ese caso no en el momento que esa nvm se degrade la quitas y ya está y luego también tienes que mirar si tu almacenamiento según qué tipo de almacenamiento y según qué tipo de ordenador si puedes manejar lo que se llama el sobreaprovisionamiento que ya expliqué en los vídeos de sobreaprovisionamiento que vamos a conseguir con eso que aunque tengamos un poquito menor de almacenamiento aunque lo que hagamos sea disminuir la capacidad efectiva la capacidad que tenemos disponible de ese almacenamiento vamos a hacer que ese almacenamiento ese almacenamiento flash nos dure muchísimo más tiempo tenga una vida más larga y además vamos a mejorar su rendimiento y otro consejo para alargar la vida útil de un pendrive de una tarjeta micro sd de una tarjeta sd de un almacenamiento externo es hacer un borrado completo es hacer un formateo mejor que borrar porque muy sencillo imagina que tienes una tarjeta sd que la tienes en una cámara de fotos o un pendrive me da igual tú tienes ahí unas fotos y lo que quieres es borrar esas fotos que hace mucha gente selecciona todas fotos y las borra las tira la papelera y las borra que es lo ideal lo ideal en esos casos es formatear toda la unidad lo que le estás indicando al dispositivo es que borre todas celdas de golpe que haga borrón y cuenta nueva que no se preocupe en mover información que está en una celda mover la otra celda por lo que se llama el trim y otras cosas que hay que tener en cuenta y es muchísimo mejor vamos a alargar la vida de ese almacenamiento vamos a hacer que esas celdas sufran menos por lo cual vamos a mejorar el rendimiento y vamos a mejorar la vida útil te cuesta muy poco hacer eso cuando realmente lo que quieres es borrar básicamente todo el almacenamiento si quieres borrar tres o cuatro fotos o tres o cuatro archivos evidentemente borralos pero si vas a hacer un borrado masivo o vas a borrar básicamente todo es mucho mejor formatear que no borrar parcialmente y lo más importante de todo independientemente del tipo de almacenamiento que sea es muy importante que en un almacenamiento flash que tengamos siempre un backup porque como ya he dicho un fallo de firmware o directamente porque ya las celdas están agotadas ese disco puede morir sin avisar y muchísimas veces no vamos a poder recuperar los datos por lo cual tened en cuenta que es muy importante tener siempre un backup de cualquier cosa pero cuando estamos hablando de almacenamiento ssd muchísimo más de vez en cuando tenemos que estar atentos porque de vez en cuando también es la actualización de firmware y también es recomendable precisamente para solventar estos problemas que pueda detectar el fabricante o también para mejorar el rendimiento también es recomendable pues bueno de vez en cuando mirar si hay un nuevo firmware y en ese caso generalmente a través de una aplicación del propio fabricante se actualiza y ya está y bueno esto ha sido todo como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye